Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el canal del Wanker con G y con Q. Ojito a lo que vamos a comentar en el día de hoy, un programa bastante celeste. Por un lado, Luis Suárez ha cambiado su situación tras el doblete del día de ayer contra el Deportivo Alavés. José María Jiménez, sustituido con molestias, llegará para el Manchester City. Y por último, la guinda del pastel, Darwin Núñez. Tenemos pinceladas en lo que respecta a su futuro, a su posible futuro de rojiblanco. Cada vez más cerca, cada vez más lejos. Ojo a lo que tenemos. Ahora comentaremos al detalle absolutamente todo. Pero antes, amigo, antes te recuerdo que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo mientras buscamos la fórmula del éxito, tú tan solo para poder ayudar, para poder contribuir en esta búsqueda, tan solo tienes que darle al botón del me gusta y a esta persona de aquí la harías muy feliz. De verdad, muchísimas gracias por todas las interacciones que hemos tenido, gracias a vosotros, repito, en los últimos vídeos subidos tanto en este canal como en el chiringuito audiovisual. Y bueno, el streaming, el streaming por la plataforma de color morado, una puta locura. En mi humilde opinión, en mi humilde opinión, según como lo he vivido yo, desde mi perspectiva, creo que es el mejor streaming que he podido hacer en este 2022. Si te lo has perdido, si no has podido estar presente, no te preocupes. Más tarde, en el canal principal, en el chiringuito audiovisual, subiremos un resumen con los mejores momentos que son... Madre mía, son top, ¿eh? Así que ahí te espero. Y ya que estás tan bien en ese vídeo, deja tu like. Y ahora sí que sí, vamos con la actualidad rojiblanca. Muchachos, Luis Suárez. Luis Suárez que el día de ayer se cascó dos goles jugando, nada, 30 minutillos contra el Deportivo Alavés. Y han hablado, han hablado pues su compañero Joao Félix sobre su situación actual y también su entrenador Diego Pablo Simeone. Se especulaba mucho con una posible mala relación entre los dos y aquí en este canal siempre se ha negado, siempre se ha negado las malas relaciones entre Simeone y Marcos Llorente, Simeone y Joao Félix, Simeone y Luis Suárez, Simeone y el vestuario en general. Oye, de verdad, es que la prensa no aprende, ¿eh? No aprende. Cuando perdemos, todo malo. De repente salen todas las mierdas ahí a la luz. Pero cuando ganamos, todo está correcto, todo va perfectamente, todo es de repente Walt Disney. Venga, por favor. ¿Te crees que a mí me vas a engañar? ¿De verdad? Bueno, habló Diego Pablo Simeone. Suárez está en un momento por el que no ha pasado en su carrera. A esto se refiere por el nuevo rol que todavía le está costando asimilar a Luis Suárez, que es el de ser un revulsivo, ¿no? Un revulsivo cuando él durante toda su carrera ha sido titular indiscutible y el referente ofensivo del equipo al que pertenezca. Ajax, Liverpool, FC Barcelona. Y Joao Félix, soltando facts, ¿eh? Joao Félix, vamos, soltando verdades como puños. Dice, Luis Suárez será el mismo tenga 28 o 40 años. Luis Suárez que ayer, a pesar de... O sea, los goles están muy bien. Está muy bien, de verdad. Yo me alegro muchísimo por el uruguayo. Pero es que aparte, yo le vi hacer un buen partido. Le vi presionando. Obviamente, le cuesta. Pero yo le vi presionando. No le vi caminando ni le vi ahí arriba parado esperando valores. Yo le vi trabajando a Luis Suárez. Y acompañado de un cuña que estaba, vamos, brutal también ayer, pues consiguió hacerse ese doblete porque fue cuña el que provocó el penalti y fue cuña el que le asistió luego a Luisito. Y esto es lo que ha comentado el propio Lucho, ¿eh? Para que luego digan, no, es que tira dardos, tira no sé qué. Venga, hombre, por favor. Ya lo analizamos el otro día, ¿eh? Hay compañeros que están mejor y hay que aplaudir y aceptarlo. Parece ser que Luis Suárez ya está aceptando, ¿no? Su situación actual. Pero, oye, son datos, ¿eh? Luis Suárez vuelve a ser el máximo goleador junto a Ángel Correa con los pocos minutos que ha jugado en estas últimas semanas. Recordemos también que viene de hacerse un señor golazo, un señor golazo de chilena con la selección de Uruguay. Está pasando por un buen momento Luis Suárez. Tenga, como dice Joao Félix, 28, 40, 60 años. Tenga mejor o peor las rodillas. Pese más o menos, el tío goles no le van a faltar. Ahora, ahora, sí es cierto que Simeone es comprensible que quiera apostar por Mateus Cuña, por Antoine Griezmann, por Joao Félix, porque a lo mejor son los que tienen la certeza de que van a continuar. Y luego Correa, Joao, Mateus Cuña, son el futuro del Atlético de Madrid, al fin y al cabo. Eso no quita que Luis Suárez sea un grandísimo rematador, un grandísimo goleador. Y ayer lo predije, la zona Suárez. En ningún momento se dice que Luis Suárez es como Joao Félix. Joao Félix no es un mal futbolista. Y aquí siempre nos hemos peleado con todo el mundo para decir, oye, es un buenísimo futbolista. Ahora, le falta actitud, le falta compromiso. La gente nada, le achacaba a Simeone, el equipo que es muy pequeño para la grandeza de Joao Félix. Mismo equipo, misma filosofía, mismo entrenador, un jugador con otra actitud y cambia todo completamente. Completamente. Hay un buen trabajo aquí por parte del Atlético al tener tanto arriba, Griezmann, Suárez, Correa, Joao, tanto arriba para dos puestos. Y lo encajan bien, han encajado bien todos, el hecho de jugar más o menos. El hecho de jugar más o menos. Ahora, la situación de Luis Suárez. Yo lo dije el día de ayer en el directo, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Lo que quiere Luis Suárez es seguir en el Atlético de Madrid. Todavía tiene unas 7-8 jornadas y los cuartos de final de la Champions League, y ojo, a unas presuntas semis, todavía no hablemos muy rápido, pero bueno, cuartos de final y 8 jornadas, tiene todavía eso para poder cambiar su situación. Ha empezado muy bien. Ya veremos, ya veremos. Eso sí, tiene que rebajarse la ficha. Si es que quiere continuar de verdad en el Atlético de Madrid, tiene que bajarse la ficha. Pero su intención es seguir en el Atlético de Madrid. Si su intención no fuese esa, porque hay mucha gente que me dice ya que se vaya, si su intención no fuese esa, ya habría aceptado las ofertas de la Aston Villa, las ofertas también de Arabia Saudí, de la MLS, de la Aston Villa, tío, un equipo de Premier League ya no es equipos MLS, Arabia Saudí, que son equipos quizás que dices, coño, pues sería ya el retiro de él como futbolista. No, no, o sea, un equipo de Premier League. Y también lo ha rechazado, porque está esperando a que el Atlético de Madrid le dé una respuesta que todavía no se le ha dado. Pero eso sí, la búsqueda de un 9, ahí sigue. Ya veremos qué sucede con su futuro. Ahora, lo más probable, lo más probable, como ha dicho siempre Mateo Moreto, también Medina, quien todavía no confirma que no vaya a seguir, pero siempre dice que tiene la sensación de que no continuaría aquí. Como mínimo, pues que tenga un buen cierre, que se despida por la puerta grande, y no sé cuántos partidos lleva, pero a lo mejor hasta se gana una placa y todo. Depende, depende. Si está una temporada más, yo creo que puede llegar a tenerla. En esta que nos queda, no sabría qué decirte, ¿eh? Según estos datos de la Wikipedia, Luis Suárez lleva ya un total de 76 partidos con el Atlético de Madrid. O sea que es, vamos, prácticamente imposible que en lo que queda de temporada consiga esa placa. Una tercera temporada, vamos, lo confirmaría completamente, pero ya desde aquí confirmamos que es imposible que la placa se la gane este año. ¡Ah! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué lástima! Ya sabéis, ¿no? Cómo funciona esto. Hay futbolistas que se ganaron el amor y el cariño de la afición, pero que se quedó en 98 partidos y no consiguió placa. Y sin embargo, hay otros que pasaron sin pena ni gloria por el equipo rojiblanco, pero tras estar tantas temporadas porque no le encontraban un club para salir, como es el caso de un futbolista canario que a día de hoy milita en el Getafe, pues ahí tiene su placa ahí con, vamos, por la cara, ¿sabes? En fin, esto ya da para un debate aparte que llevamos años, llevamos años hablando de eso, pero es que todavía no lo cambian y deberían de cambiarlo. Pasamos al siguiente tema. Esto ya un poco más triste, un poco más triste y que me tiene un poco nervioso también. José María Jiménez, así fue su reacción ayer en el cambio porque, como dije al principio del vídeo, fue sustituido con molestias y tiene difícil jugar ante el Manchester City, según este artículo del diario Marca. Aquí lo tenéis. Se disponía a salir al verde Javi Serrano para disputar los minutos del partido, dos minutos de partido, pero los últimos minutos de partido, pero Simeone tuvo que cambiar los planes. Finalmente, el argentino dio entrada a Felipe para que ocupara el puesto de Josema. A falta de conocer el resultado de las pruebas a las que se someterá este domingo, el central rojiblanco no pudo seguir en el verde por un problema en el gemelo. Ya en el banquillo, el jugador daba muestras de preocupación viendo sus gestos. Fíjate que todo nos iba de perlas. Recuperábamos a Tomás Lemar, recuperábamos a Daniel Vás, recuperábamos a Simeo Bersálico, recuperábamos a Mateus Cuña. Por primera vez, no por primera vez en toda la temporada, el Atlético de Madrid ejecutaba un entrenamiento con cero futbolistas en la enfermería, pero no todo es color de rosa. Y aquí lo tenemos, José María Jiménez, posible baja ante el Manchester City. El Manchester City, que ya ha confirmado la baja, por ejemplo, de Rubén Díaz, que es un futbolista también clave, clave, clave ahí, con los Citizens. Joao Cancelo, que es duda, pues decías, coño, pues a lo mejor partimos con un poquito de ventaja frente a este equipazo. Pero nada, nos nerfean de nuevo las lesiones. Bueno, pues a ver, podríamos probar, quizás con Bersálico de nuevo, de central, Daniel Vaz de lateral derecho, Llorente en el mediocampo, no sé, ya veremos qué planea Simeone. No es la primera vez que nos encontramos en este tipo de situaciones y hemos salido bien parados, pero eso no quita que me deje a mí un pelín más intranquilo, que si estuviésemos bien, vamos con el siguiente tema, Cámara. ¿Qué pasa con Cámara? ¿Qué sucede? Que se dice, se dice por ahí que ya está hecho, pero por otro lado se dice que todavía no está al 100% ya fichado y le han preguntado por aquí al mejor periodista que tenemos, a Mateo Moreto, le han preguntado algo sobre Cámara y ha puesto unos ojitos, eh, ha puesto unos ojitos. La gente le pregunta, Mateo, ¿pero qué significa eso? Me habéis pasado, vamos, unos 30 usuarios, un mensaje directo con la captura de los ojitos de Mateo Moreto. A ver, esos ojitos significa que simplemente hay que estar atentos a los próximos días, eh, que ya, ya se contarán cositas. Recapitulamos que Futmercato decía que estábamos en la pole para hacernos con este futbolista. Rubén Uriá en gol, pues también confirmaba esa información y Medina decía que el Atlético se ve con optimismo en cuanto a este fichaje y Mateo Moreto dijo que precaución que ya se intentó en enero y que el propio futbolista pues nos había rechazado y que es un objetivo pero que todavía no hay nada hecho ni nada confirmado ni estamos en la pole de nada y Rubén Uriá también me acuerdo que soltó que en las próximas semanas de abril Cámara tomaría una decisión en cuanto a su futuro así que a ver yo os puedo decir desde aquí que estéis atentos a lo que se puede venir la semana que viene estar atentos porque yo creo es sensación mía yo creo que se van a decir cosillas de Cámara por último Darwin Núñez ¿os acordáis cuando en aquel Atlético de Madrid Milán el representante de Darwin Núñez estuvo presente en el Wanda Metropolitano? Bien pues ha vuelto a suceder el representante de Darwin Núñez ha vuelto a estar presente en el Wanda Metropolitano para ver este Atlético de Madrid deportivo a la vez aquí es cuando vamos sacamos nuestro lado más especulador ante ese posible fichaje del futbolista uruguayo que siempre ha sido toda esta temporada siempre ha estado puesto ahí en clave rojiblanca pero pero hay una última historia que es la que puede es la que puede decir hostia F es la que puede decir F por vuestras especulaciones y es que al parecer fue a ver a Facundo Pelistri que es otro futbolista representado también por el señor Edgar La Salvia que jugaba en el Manchester United no cedido en el Deportivo a la vez que yo recuerdo un partido de la temporada pasada donde este tío vamos se la sacó completamente el Atlético le costó aunque en este partido si le he visto un poquito más un poquito luciéndose menos sabes luciéndose menos también te digo está muy nerfeado en el Deportivo a la vez a ver si Facundo le encuentra Facundo digo a ver si La Salvia le encuentra un mejor destino de cara a la próxima temporada pero claro como hace unos días dijo el propio representante que tendría una próxima reunión con Benfica y Atlético para aclarar el futuro de Darwin Núñez pues claro tienes pendiente una charla vas al Wanda Metropolitano a lo mejor era protocolario lo de ver a Facundo pero ya que estás ya que estás por aquí podemos ver por lo menos que el equipo su equipo de su agencia su agencia de representación el equipo TMA pone por aquí en el calendario que estarían presentes en estos partidos viendo a sus futbolistas representados y aquí nos ponen el Atlético de Madrid Deportivo a la vez o sea que puede que la visita fuera protocolaria podemos interpretar eso que fuese protocolaria pero a mí no me jodas a mí no me jodas tú tú has hablado algo vamos a ver has dicho públicamente que el equipo más interesado el equipo más interesado en hacerse con Darwin siempre ha sido el Atlético de Madrid has tenido contactos llamadas vas a tener reuniones si es que no las has tenido ya yo lo que creo que podemos hacer para ver qué tan sospechosa puede ser esta visita lo que podemos en lo que podemos fijarnos es si en los próximos partidos del Deportivo a la vez el equipo TMA está también igual de atento para poder ver en directo a su futbolista representado si es así pues al 99% me puedo creer que esto fue una visita protocolaria para ver a su futbolista si no le veo con tantas ganas de ver a su jugador representado en cada partido que juega ahí sí que sí se puede llegar a sospechar de que esta visita no fue solo protocolaria en fin ya veremos todavía hay mucho mucho por trabajar Darwin Núñez por ahí está el tema Lautaro Martínez Paulo Dybala todavía ni ha empezado el mercado de fichajes así que todavía nos queda vamos tenemos Culebrón para rato muchachos yo creo que si Darwin Núñez viene al Atlético será vamos lo típico a última hora quedando una semana o cuatro días de mercado no va a venir ya en junio creo yo y creo yo y a ver el Benfica si baja sus pretensiones en fin chicos hasta aquí todo por hoy y nos vemos en un próximo vídeo venga hasta luego luego